Rechazan la cesación a la detención preventiva que fue interpuesta por parte de la defensa del alcalde suspendido José María Líguez. Por falta de argumentos, así lo afirmó el fiscal de materia que sigue este caso. Enmarca en lo que dispone el artículo 239 del Código de Procedencia Penal, así como lineamientos jurisprudenciales que ya habían establecido una línea de razonamiento, refrendados incluso por tribunales y alzada. Entonces esta negativa de la solicitud de cesación evidentemente puede ser apelada por el imputado, pero en tanto suceda esto, él tiene que retornar a cumplir el régimen de la detención preventiva en el penal de San Antonio. Por su parte, al momento de salir de la audiencia, el alcalde suspendido José María Líguez se dirigió a los medios de comunicación donde anunció que este próximo miércoles convocará a una conferencia de prensa a los medios de comunicación. No existe prohibición para que yo pueda comunicarme con los medios de comunicación. Es un derecho además el cual tengo. He pedido la autorización para hacer una conferencia larga, porque hay mucho que hablar, hay mucho que decir. Y es importante que el pueblo cochabambino y Bolivia escuche lo que tengo que decir. Con relación a este tema, el fiscal Arellano ratificó que la autoridad suspendida no puede dirigirse a los medios de comunicación ya que se encuentra con una detención preventiva. Nosotros vamos a ser fieles y respetuosos de lo que ha sido determinado por la autoridad judicial. Él está con una medida de detención preventiva. No está con medidas sustitutivas a la detención preventiva entre las cuales se encuentra.